Esta gráfica representa los beneficios de una empresa a través del tiempo. Vamos a poner en años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí los beneficios en decenas de miles de euros. 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros y 60.000 euros. 10.000 euros, 50.000 euros, 50.000 euros. Lo hago así. Pregunta. ¿En qué año gana más dinero? ¿Hm? Los años. Y esto es dinero en decenas de miles de euros. No, ¿en dónde pone 19? A los 10 años. ¿Cuánto dinero gana a los 10 años? Sí, más o menos, 60.000 euros. Gana ese año. ¿En qué año gana menos dinero? ¿En qué año gana cero? En el año cero no gana dinero. ¿Y eso se pone? Puso este, que es cuando gana más. También se pone este, que es cuando gana menos. Es muy común confundir el máximo con todo lo que tiene curvita. Y el máximo puede estar final y no tener curvita. O el mínimo no tener curvita tampoco. ¿Vale? ¿Qué te pueden preguntar para los otros años? A ver qué podemos poner. En los 5. De los 5 primeros años. ¿En cuáles gana más dinero? En el tercer año. ¿En el año 3? ¿Cuánto gana más o menos? Más o menos. 50.000 euros. ¿En los 5 últimos años? ¿Cuándo gana menos? En el año 6. ¿Cuánto gana más o menos? 10.000 euros. Very good. Bueno, pues el máximo de la función. Sería este. 10. ¿Vale? Este sería el máximo de toda la función. 10.000. 60.000. Pero tiene un máximo local. Un máximo local lo tiene en un intervalo. En este trozo. Este es el año que gana más dinero. ¿Vale? Entonces también es un máximo. Pero un máximo solo local. No es el máximo máximo. Tiene un máximo local en 3. Que es 50.000. Y el mínimo de la función. Es el 0.0. Pero tiene un mínimo local. Porque en un cachito de la función. Solo gana. 10.000 euros. Entonces una función puede tener varios máximos y varios mínimos. De todos los máximos que hay. El más grande es el máximo de la función. Y de los mínimos que hay. El más pequeño es el mínimo de la función. ¿Vale? El más pequeño es el mínimo de la función.